Cuidado con esta. Se viene nuevamente Monte. Buceta la pide. Buceta. La pide y suelta. La pide y suelta Buceta. Camus. Camus. Que es buena la de Camus. 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 Martínez. Robinson. Un hombre que cae. Buceta. Está Buceta. Gol. Gol de Buceta. Que aparece prácticamente solo en la boca del arco. Y la perro tan de amnidarse en un rincón imposible. El goleador histórico. El de ayer, el de siempre. La saeta rubia. Ahí está el matador. El hombre que entra y la mete al fútbol de las mayas. El 2 a 0 era tan necesario. Y aparece Buceta. Como ayer, como siempre. El eterno goleador. El eterno pichiche que la perdona. Y es el 2 a 0 para Tigre. El 2 a 0 para el Chimpe Yigure. Rau. Rau. Y el Tigre que sigue rugiendo en la liga. La vendetta. Se come un plato de a poco. De a poco se come la vendetta. 2 a 0. Camus. 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 Martínez. Robinson. Un hombre que cae. Buceta. Está Buceta. Gol. Gol de Buceta. Ya aparece prácticamente solo. La boca del arco. Y la perro tan de amnidarse en un rincón imposible. El goleador histórico. El de ayer, el de siempre. La saeta.